Buenos días Es una de la tarde pero yo me quedé súper tarde editando Y estoy muy muy cansada Let's go for a coffee Momento favorito de la tía ¿Para qué necesitáis este profe? ¿Para qué estoy aquí? Que tengo unos horno muy listos, os lo digo siempre No sé, me lo ponéis cada día más difícil Yo me tengo que preparar las clases y luego no duermo por la noche preparada pensando aquí Si saben, casi ya no sabéis, me llamáis que yo Que majo es este Tengo una voz parecida a broncan Hombre, no sé Puedes hacer un sorteo de colacao Hombre, por poder, por poder podría Espero que estoy resfriado, que eso a lo mejor me broncaniza un poco la voz Yo aplico Me parece estupendo, ojalá ganase lo mismo que gana él Sí, sí, estaría muy bien, sería un detalle Pero me dice, profe, llena más, pero ganas menos Adoro a este profe, de verdad En general, todos los profes que he tenido, que son tres, son muy majos Pero hay dos porque la otra es más de matemáticas y las cosas de gestión financiera Que es más aburrido y tal Y no hace tantas bromas ni nada Pero es que hay dos profesores que es que son... Yo los amo Son muy chungas sus asignaturas, sobre todo Una es muy exigente, pero es que... Yo es que me lo paso bien viendo las clases en plan Puedo estar pintándome las uñas o haciendo lo que sea Que le voy a prestar atención Porque me está entreteniendo tanto que, no sé Y eso es lo que me gusta Porque en el instituto no había tantos profesores así Se nota que estos, o sea, que están más como especializados Es más porque lo hacen porque les gusta, no sé Yo he tenido una de lengua que se llama Ana muy buena Uno de inglés que se llamaba Jose Y luego dos de historia, Alberto y José Ramón Que son... La pera, o sea, es que... Súper divertidos, súper majos y todo Han sido mis profesores favoritos Bueno, el de francés también Oliva Seguro que a lo bueno me estará viendo Y se lo dirá a los demás Porque son unos cotillas Y además son como el grupito que se lleva bien Y... Y no sé Haber tenido más profesores buenos, obviamente Pero en el instituto Los que más me resaltan han sido estos Comentadme cuáles han sido los vuestros Y quedaban Vamos a continuar con la clase Vamos a continuar con la clase Son las seis y pico de la tarde Y es que mejor os enseño cómo está afuera Porque me entra depresión, os lo juro De lo temprano que anochece ahora O sea, es que mirad Está completamente oscuro ya Aquí tenemos todo lo que he impreso Aún hay aquí más a color Diez fucking pavos que me he gastado O sea, increíble Menos mal que no tengo libros Y que bueno, pues es normal Y eso que no he impreso a color casi nada Porque he dicho Ostias, 20 céntimos la copia a color Prefiero ponerles yo su brillador por encima Y se acabó Que no, que no Por lo tanto, yo soy muy... Debo hacer apuntes a ordenador Y todo a ordenador Pero luego, para estudiarlo Tengo que marcarlo Soy como muy visual, ¿sabéis? Y en el examen me acuerdo De que esto estaba este color En esta página En esta web Bueno, tengo mucha memoria visual A estas horas normalmente Siempre me busco yo que hacer Porque ya tengo acabadas Las clases online Y los apuntes los suelo hacer por la noche Mientras que veo ahora televisión O no hago con mis compis Ahora Patry no está Porque se fue a su casa Últimamente estuve haciendo El curso de comercio electrónico De Google Que tienen varios cursos gratis Entre una de las cosas He impreso el certificado Que madre mía Hay alguno más que me interesa Así que lo haré Pero en un futuro Tengo muchas ganas de ponerme con un curso Este vídeo está patrocinado por ellos Así que muchas gracias A los chicos de Creana Porque yo ya lo conocía En la cuarentena Estuve mirando sus cursos Y estaba haciendo uno De Illustrator Tienen cursos gratis Como cursos de pago, ¿vale? Ahora os enseño yo el ejemplo De que hice, ¿vale? No me juzguéis mucho Porque yo no había tocado En mi vida Illustrator Y la verdad es que He aprendido un montón de cosas Aquí voy yo cogiendo mis apuntes Y poniendo los comandos Sobre todo A mi los que más me interesan Sobre todo Son los de marketing Que tienen marketing digital Publicidad Grow marketing Un montón de cosas De redes sociales De SEO, de Facebook Luego también hay un montón De negocios Hay un montón de postproducción De animación Tanto 2D como 3D Videojuegos Dirección de arte De manualidades De música, de fotografía Tanto Photoshop Lightroom Tenéis también desarrollo web Desarrollo de, por ejemplo InDesign Que es para diseñar revistas Catálogos Todas estas cosas Si quieres hacerme alguno de esos Y está muy guay Porque vas a tu ritmo Además los cursos son Desde 2 a 6 horas Y eso Por profes especializados Por lo que a mi me gusta Creana Es porque te dan luego Un diploma Si haces un proyecto final Entonces luego Tiene validez A la hora de ponerlo En el currículum Os he conseguido un cupón Para los 500 primeros De vosotros En el que vais a obtener Un curso gratis Una vez os registreis Además de todos gratis Todos los cursos que son gratis Pues uno For free Así que nada Ahora vamos a ver Cual me pongo a hacer Es que hay muchísimos Que me gustan O sea, soy muy Me gustan un montón de cosas Y al final no me decido No sé si hacer de marketing O de audiovisuales Estoy entre este De SEO desde cero O Domina Google Analytics Porque son muy O sea, se piden mucho Lo del SEO, Google Ads Todas estas cosas Entonces están muy bien Mira, el email marketing Este también está muy guay Voy a hacer este Marketing con influencers Gestiona campañas efectivas Los influencers Están de moda En este las clases Duran un total de 4 horas Y 5 minutos Y es de nivel intermedio Así que let's do this Porque me interesa mucho La verdad Para el proyecto final Tienes que presentar Una campaña de marketing Con influencers Recomendable de un producto físico Vamos allá Y mientras tanto Un cafelito Creo que os puedo dejar mi perfil Y que veáis lo que he hecho Así que os lo voy a dejar En la caja de información ¿Vale? Mirad lo que llevo hasta ahora ¿Eh? O sea que parece que no Pero es que dice un montón de cosas interesantísimas De verdad Y da ejemplos Por ejemplo De la cerveza corona De Netflix De influencers El caso de King Kardashian Con su aplicación Está muy cool Bueno chiquillos Me queda poca batería Así que voy a seguir un poco con esto Mientras que carga Y nada Es que duran 5 minutos La mayoría de 8 minutos Son como muy amenas Y van dividas En distintos apartados Pero claro Yo hago apuntes Porque luego Si quiero estudiar Menos lo que sea Pues está bien Hacer apuntes Yo me lo hago para todo Así que nada Voy a organizar Mientras un poco esto Mientras que carga la cámara Y luego vamos a organizar Lo que es el archivador Y todas las clases que me quedan Nos vemos en unos segundos Para vosotros Bastante tiempo para mí Ok chicos Ya cené E hice ejercicio Por ahí podéis ver las trillas Y todo Y ahora lo que voy a hacer Es organizarme ¿Vale? Creo que de aquí Vais a poder sacar Bastantes, bastantes ideas Otra cosa no Pero hacerlo algo muy bien Y siempre llevo los apuntes Y todo como bastante Al día Otra cosa es que luego Me los estudie Que acabo siempre haciéndolo A última hora Creo que ya os lo he dicho Pero yo la agenda que tengo Es esta Que es la de Moderna del Pueblo Y me gusta un montón Porque yo lo que utilizo Mucho siempre Es el mes Viste Tengo desde los vídeos Que subo Que están aquí en rosa Cuando reservo una clase En el gimnasio Los retos Los retos que tengo Los retos que tengo que empezar ¿Vale? En verde suelen ser Las citas En plan más importantes Y bueno Luego lo que veis aquí En azul Que siempre coincide De lunes Es que son los días finales Para entregar las actividades De los módulos Y luego por ejemplo Aquí abre UF2 del M4 Y es que me suben Los apuntes De esto Que va como por trozos Luego el lila Como podéis ver aquí Que bueno Este mes está casi vacío Porque todavía estamos A qué día 6 de noviembre Tengo las clases Con las horas Y pues luego lo mismo Esto está ya Hasta que acabo Que creo que es en junio ¿No? Sí mira También tengo los exámenes En verde Me gusta un montón La agenda Porque bueno Además de que las ilustraciones Y todo Son súper bonitas Luego hay dos apartados Aquí Para las notas Entonces aquí Tengo lo verdaderamente Importante Como veis Lo voy separando por meses Y bueno Pues tengo hasta diciembre Porque obviamente Cada se maturaba a su ritmo Entonces prefiero ir Haciéndolo como Un mes de antelación Y ya Pero bueno Todo ha sido como El mismo patrón He encontrado que a mí Funciona muy bien Este método Entonces pues Así lo tengo Mi ciclo se divide Como en tres cosas que hacer Lo primero son Las clases online Que desde que empiezo el módulo Sé cuándo van a ser Porque me dan como una rúbrica Mi curso es semestral Lo que quiere decir Que voy más como en la universidad En plan Doy tres asignaturas Durante un semestre Otras tres durante otro semestre Y Igual El otro año Entonces Tengo que apuntar Las clases De esas tres asignaturas Los trabajos que van sobre la marcha Y luego pasar los temas Que Eso hasta que no te abren la UEF No lo sabes Hay Normalmente Tres Cuatro UEFs Y son básicamente Pues una agrupación de temas Por ejemplo En el ciclo de gestión económica y financiera Tengo tres Si entramos Pues aquí hay Los temas Luego están los trabajos Que por ejemplo Este ya lo mandé Tengo un 10 Ajá Y te dicen La fecha de entrega Entonces eso Una vez lo sé Lo paso aquí Tengo los fines de quincena Y pues Los trabajos Que tengo que hacer Luego cada unidad formativa Tiene un test Son muy facilillos Son 15-20 preguntas Pero bueno Tienes que ir haciéndolos Y pues nada También los apunto aquí Y cuando acaban Y la nota Como una forma muy visual De verlo todo Ok Ya he hecho esto He llegado a la conclusión De que vivo bastante al día Voy retrasada Por una clase Del módulo 9 Y luego Lo único que no he pasado todavía Los apuntes que están subidos Son los tres temas Del M3 Que subieron literalmente Hace dos días Así que Voy a ponerme a pasar Uno de ellos Tampoco me urge Pero bueno Para enseñaros un poco Como los paso Bueno Para no aburriros Vamos a pasar de esto A esto de aquí Os lo voy a dejar mejor Por pantalla Con una grabación ¿Vale? Son ya Las fucking Casi 3 de la mañana Siempre me quedo Hasta tarde Porque no sé Me entretengo un montón Me gusta un montón Hacer esto Y ha quedado En 12 páginas Me ha llevado muchísimo tiempo Los fucking cuadros O sea El M3 Siempre es lo que más tardo ¿Vale? Nunca suelo tardar tanto Así que nada Aquí estáis viendo El currazo de mis apuntes Siempre lo hago todo En tamaño 10 Porque creo que se ve bien Impreso Y así ocupa Muchas menos hojas Ya veis En los apuntes Ocupa 37 páginas Y en el mío Ocupa 12 Imaginaos el ahorro De folios De que mentalmente Es como decir O sea Es diferente decir Tengo que estudiar 12 páginas O sea Tengo que estudiar 37 Empecé Como veis Pasando la mano Aquí hay un montón De De apuntes Pero no me da pa' la pita Porque es que Es insostenible O sea Si he tardado un montón En el ordenador Imaginaos De cerrar el ordenador Y luego pasarlo a mano Que va Que va El tío Me imprimió Dos veces El fucking mismo trabajo Que encima era color Y cada Hoja de estas Son 20 céntimos O sea Flipo Y ahora todos los apuntes Que debían de ser a color Y están en Blanco y negro Vale El M3 Aún no lo he impreso Porque no tengo Hecho como Los índices Entonces preferí Esperarme Este es el Archivador que uso Vale Me gustan muchísimo Estos que son En sobres Y ya está Y nada Voy a quitar Estos de aquí Que los imprimí Un poco de prueba Con la impresora De Claudia Y voy a meter Los nuevos El de comercio electrónico Lo voy a meter Atrás del todo Esto no sé Que voy a hacer Con ello La verdad Porque no lo voy a necesitar Pero me da mucha pena Tirarlo Y voy a meter Este aquí Ver los cursos Poniéndolos De atrás Hacia adelante Lo que es lo del ciclo Al revés Delante hacia atrás Así pues llegará El momento que toquen Pero bueno Tiene 50 folios Va tan Luego pues nada Está la UF1 La UF2 La UF3 Deje aquí para la 4 Y luego aquí por detrás Está el título del curso Por el otro lado El índice Y aquí todo metido Por el campo La cabeza la verdad Que me va a reventar un poco Es que hoy me he pasado Haciendo cosas O sea normalmente No hago tanto Pero bueno Lo he hecho por el vídeo La verdad No sé si ha sido un poco desastre No sé si os he dado ideas No sé No sé Para los apuntes Para los que tengáis Mac Yo uso Pages Que es la aplicación Parecida Word Pero Como nativa de Mac Y a mí me gusta mucho más De todo por los colores Y la capacidad No sé Pero bueno Están súper bien los gráficos Y todo eso Os voy a enseñar No es la cosa más imprescindible del mundo Solo sé que me vais a preguntar Así que nada chicos Un besazo Espero que os haya gustado Un montón el vídeo No olvidéis de suscribiros De darle a like Y nos vemos El miércoles O sábado que viene Los adoro Los adoro ¡Gracias!